Dos mixes, mamalón, mamalón Óigame las cosas que le voy a contar Óigame las cosas que le voy a decir Ya encontré a mi noviecita La que yo gustaba, ahora la encontré La que yo buscaba, ahora la encontré Y se llama Margarita Yo la quiero mucho, ella es mi querer Yo la quiero mucho, mía tiene que ser Esta linda florecita Si me corresponde, ella es mi querer Si me corresponde, mía tiene que ser Yo me llevo a Margarita Cuando yo la miro, no sé qué pensar Yo la quiero mucho, ay qué lindo es Su forma de amar Cuando yo la miro, no sé qué pensar Yo la quiero mucho, ay qué lindo es Tu forma de amar Enamorado, enamorado, enamorado En esta noche me siento enamorado Enamorado, enamorado, enamorado En esta noche me siento enamorado Mi corazón se ha vuelto a poner feliz Porque de nuevo ya empezó a latir Mi corazón se ha vuelto a poner feliz Porque de nuevo ya empezó a latir A esa chica yo la quiero de verdad Si tu corazón me da, yo la voy a hacer feliz A esa chica yo la quiero de verdad A esa chica yo la quiero de verdad Si tu corazón me da, yo la voy a hacer feliz Ey, je, 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 je Enamorado, enamorado, enamorado En esta noche me siento enamorado Mi corazón se ha vuelto a poner feliz Porque de nuevo ya empezó a latir Mi corazón se ha vuelto a poner feliz Porque de nuevo ya empezó a latir A esa chica yo la quiero de verdad, si tu corazón me da yo la voy a hacer feliz A esa chica yo la quiero de verdad, si tu corazón me da yo la voy a hacer feliz Música Música Andes de chistado, trantelar, que este lindo chito quiero fumar Para borrarte a mi poder gritar, que esta linda chica poder pensar Música Andes de chistado, trantelar, que este lindo chito quiero fumar Para borrarte a mi poder gritar, que esta linda chica poder pensar Música Música Moririta de mi vida, si hubiera tanto he sufrido yo, desde tu partida no se a mi mente que le paso Apenas como hijo duermo, yo siempre estoy pensando en tu amor Hoy viviendo del recuerdo, esta muriendo mi corazón Hoy por qué no vuelves a caminar, mira que te quiero compadre, tú sabes muy bien que yo soy tu clavo Y navegando soy a tu amor, me siento triste por tu partida Si sabio que es que me equivoqué, sabes que te quedo y tal vez por eso En tus ojos me moriré Música Música Y navegando soy a tu amor Música 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 Escucha bien mi amigo, lo que tengo que decir Hay una linda morenita, hay una linda morenita que ha llegado a mi vida y se enamoró de mi Música No se bien como pasó, pero ponga la atención Mi vida de aventurero se rompe el corazón y la historia se acabó Música Por besar esa boquita, hasta el fin del mundo voy Con esa cara tan bonita, le quito y me domino Música Y me voy, me voy, me voy con esta canción Se despide el parrandero con el corazón viajero que a mi lugar encontró Y me voy, me voy, gracias por su comprensión Música Se va un hombre enamorado de corazón atrapado por este bendito adiós Música Música